Hubo mucho pleito, la gente se divorció porque no pudieron aguantar mucho tiempo estar encerrados con la pareja. Ahí te das cuenta que el amor se tiene que dar en todos los sentidos y más en los momentos difíciles para poder soportarlo. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Moni Vidente predice temperaturas extremas. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Para nadie es un secreto que Moni Vidente se ha convertido en toda una referente en el mundo de las predicciones ya que todas y cada una de sus visiones tarde o temprano se cumplen. Por lo que era de esperarse que los miles de seguidores de la pitonisa estuvieron a la expectativa de sus visiones para el año que recién inicia. Aunque las noticias que tienen no han sido del todo alentadores, ¿esto se debe a la culpa de nosotros mismos? Pues en reiteradas ocasiones activistas y científicos nos han combinado a hacer algo para el medio ambiente, pero lo cierto es que muy poco se ha hecho al respecto con este tema. Durante su colaboración en el programa matutino Aquí Contigo, en el Heraldo Televisión, la pitonisa predijo los tres meses que marcarán el rumbo de este 2021. Moni detalló que el presente año será el de los sismos y el del sol, por lo que la humanidad entera tendrá que prepararse para el cambio climático y sus consecuencias. Según sus palabras del evidente, esta será la etapa de los iluminados, de la madurez mental y de la revolución espiritual. En cuanto a las cuestiones climáticas, regirá la carta del sol, lo que significa que en el mundo habrá sequías, pocas lluvias y tornados. Es por eso que exhortó a la población a tener conciencia sobre nuestro planeta, ya que este año nuevo debería ser el día en que por fin tomamos acciones, para evitar estos fenómenos, que sin duda nos terminarán afectando, en caso de que no queramos ese destino la pitonisa recomendó tomar conciencia. Cerca es Ecuador, Ecuador o Chile, cerca de Ecuador o Chile, que va a ser muy fuerte pero nada grave, nada más el puro susto. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. Sobre todo las presiones son para prevenir lo que no pueda pasar, pero vamos a tener un año con más abundancia económica. Ay si, bueno Moni, gracias a Dios porque... No hay más trabajo. No hay más trabajo.